Un total de 171 familias de la zona rural del municipio de Yondó, Antioquia, localizadas en las veredas La Cóndor, Las Américas y El Dique, se beneficiarán del programa de gasificación rural que adelanta Ecopetrol y la alcaldía en ese municipio. Este proyecto, además de mejorar su calidad de vida, evita el riesgo para la integridad de las personas debido a las conexiones irregulares que algunas familias utilizan para su abastecimiento. La gasificación de carácter rural en tres diferentes veredas del municipio de Yondó, Antioquia, que son El Dique, Las Américas y La Cóndor. Esto permite llevar soluciones de gasificación a 171 familias de esta zona y con ello avanzamos en procesos mancomunados de interacción con la alcaldía municipal, en las cuales estamos invirtiendo más de 2.100 millones de pesos que permiten remover el uso de conexiones fraudulentas y lícitas en el territorio y con esto mejoramos la calidad y la seguridad de las familias en el marco lícito de uso del servicio. Las obras incluyen la construcción de las redes principales de distribución de gas natural, así como los ramales o derivaciones necesarias para construir las conexiones domiciliarias hasta el centro de medición de cada usuario. La semana pasada se hicieron las pruebas de gas con el propósito de avanzar en la apuesta en funcionamiento de las redes de gasificación. Adicionalmente esto se conjuga en una mejora sustancial de la calidad de vida de las personas del municipio y también en el buen relacionamiento y la intención que tiene la alcaldía de llevar soluciones seguras en el marco de la legalidad para todas las personas. De esta forma se conjuga también con un proyecto que viene avanzando relacionado con la gasificación a nivel urbano. En esta obra se realiza una inversión de 2.119 millones de los cuales Ecopetrol aporta 1.232 y la alcaldía de Yondó 887 millones en dinero y especie. Este proyecto se suma al convenio de gasificación urbana que actualmente se encuentra vigente.